De la compañía Rashaki, Aracatúa, San Pablo, Laura Zahiri, participante Joyce Rodríguez, 117. Aracatúa, San Pablo, Laura Zahiri, participante Joyce Rodríguez, 117. Aracatúa, San Pablo, Laura Zahiri, participante Joyce Rodríguez, 117. Aracatúa, San Pablo, Laura Zahiri, participante Joyce Rodríguez, 117. Aracatúa, San Pablo, Laura Zahiri, participante Joyce Rodríguez, 117. Aracatúa, San Pablo, Laura Zahiri, participante Joyce Rodríguez, 117. Aracatúa, San Pablo, Laura Zahiri, participante Joyce Rodríguez, 117. Aracatúa, San Pablo, Laura Zahiri, participante Joyce Rodríguez, 117. ¡Gracias! ¡Gracias!